Tenemos que abrirnos, tenemos que normalizarnos, tenemos que entender que la comunicación es lo mejor, que tenemos que superar todas esas fronteras y derribar los muros que han construido los nacionalistas en 40 años porque nos han empobrecido. Y que la unión es una virtud, que la identidad es conveniente y que hay una forma de unificarlo, que es quien lo ha hecho en otras comunidades de toda España y quien lo quiere hacer aquí, quien lo puede hacer aquí, que es el Partido Popular. Es una cosa tan sencilla como que la unión importa. Esto es una revolución en el País Vasco porque todos los mensajes que podéis oír de cualquier fuerza política hablan siempre de lo conveniente de la separación y de la fractura. Ayer en el debate todos lo que proponían era más fractura, más separación, más división. Sin embargo, proponemos una cosa que debe ser tan revolucionaria como que la unión es buena. Y ese es el principal problema que tenemos en el País Vasco, que tenemos un discurso permanente de cerrazón y de división y de fractura. Eso es lo que hemos vivido durante tanto tiempo y tenemos que ser nosotros los que digamos que la unión es buena. Este mensaje tan sencillo, tan elemental y que entiende toda Europa. Porque Europa ha entendido desde la Segunda Guerra Mundial que la unión es buena. Y hacia donde ha ido Europa en los últimos 40, 50, 60 años es en que la unión es buena. Y España se ha incorporado a ese proyecto y se han levantado barreras, se han abierto puertas, se han abierto ventanas. Nos hemos comunicado, decidimos cosas juntas entre todos los europeos porque la unión es buena. Y ese es el mensaje que nos trae Ceuta. Ceuta lo que dice es la unión es buena y la unión en nuestro país es España. ¡Gracias!